Oye, y fíjate que el día de hoy también tenemos otras fechas para celebrar, sobre todo para crear conciencia, porque hoy es el Día Internacional de la Concientización Respecto al Ruido. Bueno, pues ahí les va. Contaminación. Sí, sí. Y es que el Día Internacional de Concientización Respecto al Ruido, el objetivo de la celebración de este día es alertar a los ciudadanos de peligros que causa el ruido, como por ejemplo trastornos físicos, pérdida de adicción, desequilibrios psicológicos y a la vez dar a conocer las diferentes formas de reducirlo. Este día se celebró por primera vez el 24 de abril de 1996. Pues ahí está, una fecha importante el día de hoy. Bueno, vámonos entonces a otra fecha también muy muy importante y es que es el Día Internacional del Animal de Laboratorio. Fíjate, esta fecha y es que el Día Internacional del Animal de Laboratorio, bueno, se celebra todos los años el 24 de abril y las Naciones Unidas reconoció esta fecha que coincide con el nacimiento de Lord Lowell, quien fue presidente de un comité inglés que desde 1875 lucha contra la experimentación con animales. Esta conmemoración pretende hacernos reflexionar sobre el dolor y el sufrimiento causado a millones de animales para el supuesto beneficio de la humanidad en nombre de la ciencia. Bueno, pues ahí está. También el día de hoy, fíjate que es el Día Mundial contra la Meningitis. Y es que la sospecha de meningitis es una alarma que debe llevar a la consulta en forma inmediata, dado que la evolución depende de la rapidez en que se diagnostica y se inicia el tratamiento adecuado. Meningitis es un término que indica la inflamación de las meninges, que es la membrana que recubre todas las estructuras del sistema nervioso central. Entre esas membranas circula un líquido denominado líquido cefalorractídeo, que en caso de producirse inflamación de las mismas altera sus parámetros fisioquímicos habituales, como así también el número de células que en general se incrementan. Las manifestaciones clínicas son variables, pero las más frecuentes son la fiebre, intenso dolor de cabeza, intolerancia a la luz, irritabilidad, somnolencia, manchas en la piel, etcétera. Pues ahí está, un día para crear conciencia. Conciencia y sobre todo, eso es bien común en los niños pequeños, ¿eh? Sí. Los niños pequeños, cuando tienen fiebres muy, 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 muy elevadas, puede complicarse y se les lleva hasta la meningitis, que eso trae consecuencias. Entonces, bueno, pues como siempre le decimos, hay que ser responsables de nuestro propio cuerpo. Entonces hay que tratarnos, hay que cuidarnos bien. Y sobre todo cuando nuestro cuerpo nos avisa que hay algo que está mal, pues ponerle atención, ¿verdad? Así es. Tratarlo, tratarlo. Muy bien. Perfecto. Y ahora, ¿con qué vamos? Pues tenemos que recordarle a usted que tenemos una red social en Facebook, El Cafecito de la Mañana, si es como nos encuentra. Y esta red social nos sirve para darle a usted regalitos o para leer todos sus comentarios y sugerencias. O si usted quiere felicitar a alguien en este momento porque es cumpleaños, entonces puede hacerlo. Porque está cumpliendo años juntos con algún personaje público o famoso. ¿Quién está cumpliendo años el día de hoy? Alejandro Fernández Abarca, mejor conocido como Alejandro Fernández, nació en Guadalajara, Jalisco, el 24 de abril de 1971. Es un famoso cantante mexicano que ha interpretado canciones de distintos géneros que van desde la música ranchera, mariachi, pop, latino, hasta la balada romántica. El novio de la Mirris va para Berito, para Berito, mi hija. ¿Qué le va a regalar, oiga, Mirris? Mirris, yo le recomiendo que le regale un chupirul. Con eso va a estar muy contento. ¿Qué le va a regalar? ¿Le va a regalar una noche loca? Pues le va a incluir el chupirul seguramente. Eso lleva el chupirul incluido, ¿verdad? Muy bien. Y es que el día de hoy también está cumpliendo años Wilfrido Radamés Vargas Martínez, mejor conocido como Wilfrido Vargas, nacido en Altamira, Puerto Plata, el 24 de abril del año 1949. Él es un músico dominicano de merengue reconocido a nivel mundial. Quien más cumpleaños el día de hoy, Marisela Esqueda, nació en Los Ángeles, California, el 24 de abril de 1966. Mejor conocida como Marisela, es una cantante y empresaria mexicana estadounidense, hija de inmigrantes mexicanos. Se dio a conocer a mediados de 1980 y ahora se le conoce como la Dama de Yer. Así es, felicidades también para Barbara John Streisand, mejor conocido como Barbara Streisand. Nacida en Brooklyn, Estados Unidos, el 24 de abril del año 1942. Ella es una actriz, cantante, compositora, productora y directora de cine estadounidense. Apreciada sobre todo por su poderosa y excepcional voz, es la cantante femenina que más discos ha vendido en Estados Unidos y ampliamente reconocida a nivel mundial. Bueno, pues ahí está quien más cumpleaños el día de hoy, Kelly Bryan Cracks Clackson. Mejor conocida como Kelly Clackson, nació en Fort Worth, Texas, el 24 de abril de 1982. Cantautora estadounidense saltó a la fama, recordemos, al ser elegida ganadora de la primera temporada del programa American Idol, emitido por la cadena estadounidense Fox y por su álbum debut llamado Thankful. Oye, puro cantante el día de hoy, cumpleañero. No sé qué, la alineación de las estrellas. Vale. Oye, y de hecho, pues los dos musicales son en homenaje a dos de nuestros cumpleañeros cantantes. Bueno, pues ahí está. Tenemos cumpleañeros que se estén haciendo presentes en la red social. Sí, en este momento, mira, Victoria Valenzuela dice, les quisiera pedir feliciten a mi bebé que cumple un añito el próximo domingo, porfas. Claro que sí, señora, con mucho gusto. Muchas felicidades para su bebé. No nos puso el nombre del bebé, no nos puso una fotografía. A ver, pásala. Pero ahí está, mira, que cumpleaños el próximo domingo. Muchas, pero muchas felicidades. Oye, también quiero aprovechar el día de ayer, porque cumplió años el día de ayer. Nayeli Chávez, Nayeli Chávez, te mando un fuerte abrazo, amiga. Felicidades, que trabaja ahí en el Estar Médica, en el consultorio de unos dentistas. Fuimos ahí y ya estaban con un pastel, nos tocó rebanada de pastel. Ah, está, rebanada de pastel y todo. Y te prometí un saludo, felicidades, que cumplan muchos, muchos años más. Bendiciones. Así es, felicidades. Nayeli Chávez. Y a todos los cumpleaños del día de hoy. Bueno, pues, por lo pronto, no tenemos más. Tenemos otro. Sí, tenemos otro ahí. Sí, Joan Carlos Ramírez, si pudiera mandar un saludo a mi madre, María Guadalupe Ramírez, que el día de hoy está cumpliendo años, que le deseamos lo mejor y que nos dure muchos, muchos años más. Te quiero mucho, mamá. Espero puedan mandar felicitaciones de parte de sus hijos, Juan Carlos y José de Jesús, que la queremos mucho y que nos dure, como les mencionaba, con muchos años más. Claro que sí, muchas, pero muchas felicidades. Felicitar, por favor, fíjate, muchas felicitaciones. Ana Luisa Gándara, buenos días. Please, pueden felicitar a mi FBFF, ¿qué significa? Best Friend Forever. Best Friend Forever, ¿verdad? Best Friend Forever, Richard, que se casó ayer con Melisa y hoy es la party. ¡Ah! ¡Felicidades! Que nos inviten y qué bonita foto nos están compartiendo también de los recién casados. Mira. ¿Ahí está charoleando? Sí. ¿Ahí? Ayer fue él por el civil y hoy va a ser la fiesta. Ahí está, Aida. ¿Qué tal? ¡Ahí! Muy enamorado. Felicidades, chicos. Pues que nos inviten al borrillo. Y que les dure muchos años su amor. Su amor. Tenemos más del canal, compañeros del canal, nadie. Compañeros no. Muy bien. Perfecto. Vámonos con esta promoción. ¿Quiere verla? Vamos a verla. El Cafecito de la Mañana y Sony Music trae para todos ustedes la nueva producción discográfica de Lila Downs, Balas de Chocolate. Un hermoso tributo a nuestras tradiciones, folclor y variaciones del sofisticado bolero. Haz tuyo este gran lanzamiento. Solo tienes que marcar al 629-0422 o ingresar a nuestra página de Facebook, el Cafecito de la Mañana y listo a disfrutar de Lila Downs. ¡Regístrate ahora! Ese filo es mi machete, que lo sepan bien. ¿Qué tal? Este súper regalo que en este momento es el Cafecito de la Mañana y Sony Music quiere que usted tenga en sus manos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien sencillito. Vámonos por Facebook. La primera persona que diga yo mero, así tiene que decir yo mero, quiero el disco de Lila Downs. Así de sencillo que nos escriba en Facebook el Cafecito de la Mañana se va a llevar este disco. Perfecto, pues muchas, muchas felicidades para la persona que ya se está haciendo presente a través del Cafecito de la Mañana y se va a llevar este disco Balas y Chocolate. Pues felicidades, le recordamos, siempre le recordamos, pero tiene que venir el día de hoy, sobre todo que hoy es viernes, porque luego dice no, pues voy hasta lunes. No, 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 si no viene el día de hoy, pues ya su disco ya lo perdió, entonces le hacemos la recomendación que venga el día de hoy. Y felicidades. Y ahora sí, ¿con qué nos vamos? Vámonos, de una buena vez, vámonos con un musical, arrancando el programa con un musical precisamente de la cumpleañera. Vamos a recordar estos temas que en su momento, bueno, pues la convirtieron en una persona muy exitosa y famosa Marisela, la cumpleañera, con esto que lleva por nombre tu dama de hierro. Bienvenidos, feliz viernes.